La fe Queridos hermanos, una vez más nos encontramos juntos en este día para poder reflexionar sobre este tema que nos está acompañando a lo largo de estas semanas y que es precisamente el tema de la fe. Yo creo que cada uno de nosotros a lo largo de su vida, de sus largos o cortos años, ha pasado por momentos de dolor y de sufrimiento. Pues tener fe es guiar la vida precisamente agradeciendo al Señor esos momentos de dolor y esos momentos de sufrimiento. La vida es como un día en el cual yo me acerco a una florería y pido un buquete de flores. Pero estas flores son especiales, son un buquete de rosas, solo de espinas y sin flores. Y esas son para mí la oportunidad para decirle al Señor gracias. Muchas veces nos puede costar, muchas veces no podemos entender las circunstancias de la vida, pero sabemos que todas ellas siempre están bendecidas por el Señor. Dios mío, yo nunca te he mirado cuando he tenido momentos de dificultad y de dolor. Y sin embargo hoy yo me acerco a ti para agradecerte a través de mi fe todos los momentos que a lo largo de mi vida me has regalado. Los momentos difíciles, los momentos de sufrimiento como los momentos de paz y de alegría. Y hoy a través de mi fe yo te ofrezco a ti este ramo de espinas que son todos aquellos momentos difíciles que he vivido. Por eso guiemos siempre nuestra vida por una fe llena de sentido sobrenatural. Que Dios nuestro Señor les bendiga y que tengan un día lleno de la presencia del Señor. Gracias por ver el video.